Música 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 La inscripción del diablo danzón de Corpo Cristo al patrimonio cultural e material de la humanidad es un pas en avance por la reconocencia de los derechos sociales de los derechos humanos a este momento cuando nos proponemos como patrimonio es justamente para hacer para rendir más al besoin de respetar los derechos humanos los derechos sociales porque la fe religiosa la composición cultural en la danza en la música todo ese reporte de valores humanos que han tenido un tiempo olvidado por la parte de las instituciones con la revolución bolivariana de Venezuela nos hemos hecho el esfuerzo para presentar todos los dossiers al sistema de las Naciones Unidas a la UNESCO para que puedan ser reconocidos en tanque patrimonio cultural e material de la humanidad Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!